Y en Lima, lo máximo Para mi amigo Jordi Salud papá y salud salud Hace bailar eh Salud de Beto, Vivencia Para Noritata, Antalian, Grande Se ve en dos horas Saludos para Verónica, Casa Pani, enseña María Tercero, Yarni, Caleta Para pata es un penado Para oreja es un conejo Para pata es un penado Para oreja es un conejo Maricela tiene un viejo De quien para enamorada Maricela tiene un viejo De quien para enamorada Carapacho, linda, linda Nunca estás enamorada Mira, mira que se muere Por tu boquita pizada Y ahora dice Aquí tengo Solo y medio Me lo voy a amalgazar Aquí tengo Solo y medio Me lo voy a amalgazar Llegas a mi Llegas a mi Donde yo Llegas a mi Y medio Donde yo Llegas a mi Carapacho, linda, linda Tú le estás enamorada Mira, mira que se muere Por tu boquita pizada Para pata es un penado Para oreja es un conejo Para pata es un genado Para oreja es un conejo Maricela tiene un viejo De quien para enamorada Maricela tiene un viejo De quien para enamorada Carapacho, linda, linda Tú le estás enamorada Mira, mira que se muere Por tu boquita pizada Dime Viene, viene Aquí tengo Solo y medio Me lo voy a amalgazar Aquí tengo Solo y medio Me lo voy a amalgazar Y la sala Solo y medio Donde yo Y la sala Solo y medio Donde yo Carapacho, linda, linda Tú le estás enamorada Mira, mira que se muere Por tu boquita pizada Aquí tengo Solo y medio Me lo voy a amalgazar Aquí tengo Solo y medio Me lo voy a amalgazar Y la sala Y la sala Y el sol y medio Donde yo Me lo voy a amalgazar Y la sala Y el sol y medio Donde yo Me lo voy a amalgazar Carapacho, linda, linda Tú le estás enamorada Mira, mira que se muere Por tu boquita pizada Oye, con cariño Para Wilmer La gente de Fuente Piedra Para la guapísima Carolina Serpán Hermosa, chévere Saludos para la gente de Lima Para Jesús Yair Pé Para Elena Chaveza Para Giancarlo Para creaciones Sebastián Lo máximo No National No 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 No